Saludos, hoy en Vida y Arte aprendemos a identificar nuestra misión de vida. Muchas veces en la vida nosotros nos podemos preguntar cuál es nuestra misión aquí en la Tierra y otras veces nos preguntamos cuál es el propósito. Sepa que no son las mismas cosas, misión y propósito son dos cosas diferentes. Los hindúes tenían dos palabras que recogían estos sentimientos y lograban encapsular realmente de qué trataban, que era Dharma y Karma. El Karma, que mucha gente piensa que es esta energía que lo que haces lo pagas tarde o temprano, etc. El Karma es aquello que usted viene a aprender, aquella cualidad que usted necesita desarrollar y que vino aquí a este plano para trabajarlo y para crecer como alma, porque más allá de ser seres humanos somos un alma, ¿no? Y entonces usted viene a desarrollar puede ser la cualidad de la humildad, puede ser la cualidad de la autoestima, de la asertividad, la cualidad de serse leal a sí mismo. Usted viene a trabajar la aceptación, aceptar ciertas situaciones y usted lo va a identificar porque a través del curso de su vida, tanto en su entorno laboral, como familiar, como de pareja, en su comunidad, digamos, por ejemplo, que usted sigue encontrándose con gente que es abusiva y que es maltratante hacia usted, pues usted viene a trabajar y cada una de esas personas es un ejercicio, es una oportunidad, es un regalo para usted desarrollar su autoestima, su autovalía, su asertividad. Digamos que usted viene a trabajar en el sentido de lealtad, que entonces normalmente se encuentra con personas que traicionan y que hablan a sus espaldas, entonces usted viene a trabajar con la lealtad. Igual usted viene a trabajar con la humildad y sigue encontrando con personas que lo envidian. Usted viene a trabajar con la humildad. Y así, si usted se detiene y si usted observa los patrones en su vida, usted va a lograr identificar qué es lo que usted viene a trabajar, si es la paciencia, si es la humildad, si es la lealtad, si es la alegría, que hay personas que necesitan trabajar con la alegría, hay personas que son muy, están muy cómodos, están felices, siendo tristes, porque llaman la atención, y usted viene a trabajar con eso. Una vez usted rompe esos patrones, una vez usted supera, digamos que usted ha pasado la muerte de un ser querido, o ha pasado una enfermedad muy grande, normalmente son lecciones que empiezan desde pequeños, pero que según van pasando los años, comienzan a crecer, sobre todo cuando nos negamos a aprender. Entonces la vida te lo sigue dando más grande, a ver si te acabas de dar cuenta de una vez por todas. Y una vez rompes esos patrones, y una vez tienes ese despertar, y te das cuenta de qué es lo que necesitas aprender, y comienzas a aplicar esa lección, y a cambiar tu vida, entonces es muy probable que descubras, descubras, perdón, tu dharma, que es tu misión. Y ustedes sé que han escuchado muchas historias de personas que abren un refugio para mujeres maltratadas, o algo para ayudar a niños, o algo para ayudar a personas que tuvieron cáncer, y hacen de esa lección, de ese caminar por la vida, una gran misión. No todas las misiones tienen que ver con servicio, porque igual usted necesitaba, believe it or not, créanlo o no, viajar por el mundo. Igual usted, porque usted necesitaba valorarse a sí mismo, usted necesitaba vivir más alegremente, o sea, todo son necesidades, no todo es servicio. Y no vale más la persona que se dedica a servir como aquella persona que se dedica a vivir plenamente, porque lo importante es que si eso es lo que te apasiona, que si eso es lo que realmente te hace feliz, entonces lo que tú estás contribuyendo al universo, a las personas que tienes alrededor, es una paz, es una alegría, es un agradecimiento de estar aquí, y esa es tu aportación, es la energía, no es el servicio, no es el sufrimiento, no es la alegría, el agradecimiento de estar aquí. Y entonces, va a nacer en ti, irremediablemente, la necesidad de decirle a otras personas, gracias por estar aquí, gracias por existir, tú vales, tú eres importante, tú muestras aquí una diferencia, y esa necesidad, entonces, es tu misión. Y tu misión puede ser bien grande, puede ser a nivel global, como puede ser con el vecino de al lado, que es un señor que vive solo, y usted va todos los días a llevarle comida y a limpiarle su casa. Y es igual de importante esa misión, que la misión de, no sé, de tener una gran sinfines de lucro. O sea, lo importante, y lo que no tiene medida, al igual que el tiempo, es la energía, y la energía que usted está dando, esa alegría, esa pasión, eso es lo que hace la diferencia en el mundo, y es su manera de agradecer el estar aquí, es su manera de agradecer la lección que aprendió. Así que hay una diferencia entre el propósito y entre la misión. Una vez usted aprende su propósito, una vez usted trabaja su propósito, una vez usted lo internaliza, y cambia su manera de ver las cosas, que no es un proceso de un día a otro, entonces va a descubrir su misión. Y normalmente están muy relacionadas. Hay personas, por ejemplo, que han estado presos muchos, muchos, muchos años, por la razón que sea, y cuando salen están bien claros sobre cuál es su misión en la vida. Así que no siempre es necesario tocar fondo. Yo digo siempre en la escuela, en la vida hay dos escuelas, dos universidades, la Universidad de la Alegría y la Universidad de la Tristeza. Y usted elige en cuál se quiere matricular. Y usted elige cómo quiere aprender, pero usted vino a aprender algo. Usted vino a crecer. Usted vino a desarrollarse. Espero que les haya servido de ayuda. Gracias una vez más por acompañarme aquí en Vida y Arte. Gracias por sus comentarios. Gracias por su patrocinio. Y espero que no solamente me vea a mí, sino a todos los demás compañeros. Los espero la próxima semana, el jueves a las 7, en Vida de Nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!